No siempre hay que hacer una foto perfecta para que sea buena Una de las ventajas que nos dan las cámaras Reflex es que podemos jugar con las luces Con esta Canon Rebel T4i les voy a enseñar un truco muy entretenido Para esto tenemos que poner la cámara en el trípode Porque vamos a pintar con la luz de la manterna Para poder lograr este efecto tenemos que poner la cámara en opción manual Y en la velocidad ponerla por lo menos en unos 15 segundos Esto nos va a permitir que la luz entre a la información de la cámara durante más tiempo Para realizar este truco tenemos que apagar la luz Una vez que estamos a oscuros Volvamos a la cámara Apretamos el obturador Y con la linterna hacemos la figura que queramos dibujar En este caso vamos a hacer un círculo para partir con algo sencillo Cuando pasen los 15 segundos Volvemos a la cámara y revisamos como quedó nuestra imagen Mirá, se quedó buena En este caso voy a hacer como una malla de luces Es muy entretenido, pueden jugar con sus niños, con sus amigos, lo que ustedes quieran Volvemos a revisar Esta cámara tiene la ventaja de tener una pantalla que se mueve hacia todas partes Esto lo hace mucho más fácil al revisar la foto También cuando estamos usando la cámara Miren, increíble Esta cámara tiene pantalla táctica Entonces podemos ir revisando la foto solo moviendo la pantalla hacia el lado Bueno, con esto los invito a jugar con su cámara Disfruten su reflex Hagan la figura que quieran El dibujo que ustedes quieran Lo importante es que lo pasen bien con su cámara reflex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!